Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles una noticia de última hora. Está ocurriendo aquí en el condado de Hall. Esto es exactamente en la ciudad de Gainesville, Georgia. Una localidad muy conocida, famosa por las polleras. Las múltiples granjas avícolas que tienen aquí y que sirven básicamente a todo el estado de Georgia e incluso a estados aledaños. Pues acaba de suscitarse una explosión de gran magnitud en este lugar y son varias las personas que han muerto en esta explosión. Además de eso, también hay muchas personas hospitalizadas y esto a raíz de la explosión que se registró, las autoridades ya están aquí en el lugar. Múltiples ambulancias, múltiples unidades de los bomberos. También están la policía local, la oficina del alguacil, etc. Esto sin duda alguna es una de las noticias más fuertes que ha ocurrido en lo que va del año aquí en el estado de Georgia. Por lo menos los últimos reportes que tenemos es que por lo menos son seis personas que han muerto aparte de los fallecidos. Algo muy importante, aparte de los heridos, perdón, algo muy importante es que estos lugares son completamente abarrotados por hispanos. Aquí la mayoría podría decir que el 99% de los trabajadores son latinos. Así es que existe una alta posibilidad, duele decirlo, ¿verdad? De que nuestra comunidad se vaya a ver afectada por esto y que pues obviamente vaya a haber luto también en nuestra gente, gente trabajadora, gente que vino de diferentes países, especialmente en Centroamérica, especialmente México, y que trabajan en este tipo de polleras. Estas granjas avícolas donde sirven pollo para todo el estado, incluso los estados aledaños, acaba de registrarse una explosión hace aproximadamente una hora y tristemente hay muertos. Hay personas fallecidas, se estima que hasta por lo menos seis, sumado a eso, ¿verdad? Este, hay muchos heridos. Aquí estoy ahorita en la esquina donde han apostado la prensa. Aquí está la prensa apostada en este lugar. Vamos a seguir, ¿verdad? Tratando de ver si podemos contactar a alguno de los familiares de los afectados. Y tristemente, no, triste realidad, familias que tal vez hoy se levantaron con el ánimo de ganarse el sustento diario, ahora están completamente involucrados en una tragedia, una tragedia de altas dimensiones, con muertos y heridos. Por favor, compartan este video, todas las personas que están viendo este video Gainesville, Georgia, una explosión de gran magnitud que dejó, por lo menos hasta ahorita, el reporte que tenemos es por lo menos seis muertos. Y sumado a eso, los fallecidos, ¿verdad? Perdón, los heridos. Ay, Dios, estoy mezcla y mezcla, muertos y fallecidos, disculpen. Pero la mascarilla a veces no me deja pensar bien. Me toca usarla porque tengo, estoy rodeado de muchas personas ahorita, personas de la prensa. Entonces hay que cuidarnos todos y cuidarnos a nosotros mismos también. Así es que, bueno, sí, lastimosamente, eso acaba de ocurrir aquí en la ciudad de Gainesville esta mañana. Luto en nuestra comunidad. La policía está dirigiendo el tráfico, evitando que más vehículos entren, vehículos que no están autorizados. Precisamente para, pues en caso de que yo creo que ya controlaron esta situación los bomberos. Por lo menos eso es lo que se espera, ¿verdad? Gainesville, Georgia. Lo que están preguntando, ¿dónde es Gainesville, Georgia? Es en la zona norte del estado. Muchísimas unidades de emergencia, ambulancia, bomberos. Y básicamente la prensa está apostada al otro extremo. Estamos cubriendo esto de primera mano. Ahí pueden ver el nombre de la pollera. Es Prime Food Plant, algo así se llama. Está en la Memorial Drive, Memorial Park Drive. Y la Centennial Drive, esa es la intersección. Son seis personas confirmadas, seis personas las que han muerto. Aparte de eso, ¿verdad? Hay muchos heridos también. Están hospitalizados ahora mismo, recibiendo tratamiento. Esperemos en Dios que salgan con bien. Esperemos en Dios que todo sea superado. Y que pronto se pueda tener buenas noticias de ellos. Hasta este momento eso es lo que hay. Triste realidad, ¿verdad? Luto en nuestra comunidad seguramente. Les decía que lo más posible, lo más seguro es que van a ser miembros de nuestra comunidad los afectados. Tony. Y aquí justamente, reportando desde el lugar de los hechos. Ahí me estoy acercando un poco más para que puedan ver el nombre de la pollera. Donde ocurrió esta tragedia tan lamentable. Allá más abajo se puede apreciar las unidades de emergencia que están... Bueno, básicamente ya contuvieron el fuego. Ahora lo que están haciendo es atendiendo las necesidades. Se sabe que hay heridos y fallecidos. Los fallecidos todavía siguen ahí. La investigación continúa. Los heridos ya fueron hospitalizados. Y esperemos en Dios que pronto podamos tener buenas noticias. En estos momentos la prensa, les decía, la prensa está postada aquí al otro extremo. Estamos justamente aquí con los periodistas. ¿Verdad? Son los vehículos que... De los reporteros. Compartan este video. Déjenles saber a sus amigos, sus familiares. Si viven en el área de Gainesville. Que idealmente traten de evitar esta zona. Precisamente porque la policía está tratando de evitar que se haya un congestionamiento. Que haya aglomeración ya suficiente. Muchas veces uno por curioso se va a meter a los lugares y lo que hace es terminando de estorbar un poco. ¿Verdad? En este momento los que por casualidad van pasando y no saben, se vale. Pero si alguien planea pasar por la zona, lo ideal es que lo evite. Para evitar congestionamiento y evitar de que esto vaya a ponerse todavía peor. Por ahora la calle está relativamente tranquila, aunque la policía ha bloqueado todas las entradas de la planta. La policía ha bloqueado todas las entradas de la planta. La policía ha bloqueado todas las entradas de la planta. La policía ha bloqueado todas las entradas de la planta. Compartan este video a todas las personas en el área de Gainesville. hasta ahora se sabe que hay 6 personas muertas y también varios heridos estos ya fueron hospitalizados y están recibiendo tratamiento Dios quiera que pronto estén mejor ahí las autoridades locales haciendo su trabajo llegando todavía más policías al lugar por favor compartan este video vamos a seguir aquí en el transcurso de la tarde para darle más información a ustedes esperamos en Dios que las cifras no sigan subiendo no queremos reportarle más fallecidos 6 es más que suficiente 6 es horrible, es un enorme número no queremos darle más cifras pero vamos a estar aquí para que las autoridades conforme el paso del tiempo nos vengan a dar más detalles también en cuanto haya una conferencia de prensa para darnos todos los últimos informes se los estaremos transmitiendo en vivo y en directo sigan en sintonía de Mundo Hispánico y compartan este video hasta la próxima su amigo y su reportero Mario Guevara recuerde, lo vio primero aquí